Esta planta corresponde a otra de las variedades obtenidas en el programa de mejora de la Estación Experimental San Pedro. Se llama Pilcomayo Inta. Fue obtenida a partir de una polinización libre de una variedad denominada Vega. Este fue el mismo procedimiento de origen de una variedad hermana de Pilcomayo, que es Paraná Inta. Madura cuando Paraná Inta está finalizando su época de cosecha. Pilcomayo Inta tiene época de plena floración hacia el 20 de agosto y comienza a cosecharse a partir del 22-23 de noviembre. Es una variedad de pulpa blanca, de carozo semilibre, parcialmente despegado de la pulpa. El fruto tiene forma redonda, no presenta ápice prominente. Ustedes pueden ver, o sea, tiene un ápice redondeado o incluso en algunos frutos hendido. El color rojo sobre la piel llega a cubrir el 80% de la superficie, sobre un fondo blanco-amarillento cuando la fruta llega a la madurez. Tiene un requerimiento de horas de frío estimado en 420 horas de frío. La planta es de vigor medio a alto, comportamiento adecuado en las condiciones ambientales de la zona, en lo que refiere a los problemas de plagas y enfermedades más comunes. La planta es de vigor medio a alto, comportamiento adecuado en las condiciones ambientales de la zona.